¡Suscríbete al canal! Bien, podría suceder algo similar. Nadie lo sabe. Como quiera, hay muchos desafíos a enfrentar, como por ejemplo la resistencia de la inflación y el nivel de las tasas de interés aún alto, lo que dificulta la entrega del crédito. Además, hay elecciones con la incertidumbre que ello genera. Esta noche nuestro invitado es Jorge Gordillo. Él es el director de análisis económico y bursátil de Ceibanco. ¿Qué tan favorable será este año que comienza en materia económica? ¿Hay margen para repetir otro año favorable como el 2023? Máxime las amenazas de recesión en Estados Unidos. Lo invito a que nos acompañen. Jorge, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches, Alberto. Gracias por acompañarnos, Jorge, como siempre. Jorge, pues empieza el año en materia económica, pues aparentemente un año que no será, digamos, malo. Las expectativas de los analistas, pues incluso han mejorado últimamente en cuanto al crecimiento. Quizá no tengamos el mismo crecimiento del año que recién terminó, el 2023. Pero bueno, pues digamos se ve un año que podría ser, pues, llevadero, ¿no? Aunque supongo, Jorge, hay enormes desafíos, hay amenazas que enfrentar. ¿Cuáles son esas grandes amenazas que ves tú para la economía en este 2024? Tal como lo describes, el año pasado iniciamos con mucho miedo, con pesimismo económico y superó todas las expectativas. Hoy somos más optimistas, la economía cierra bien y entonces tenemos un optimismo que pueda continuar por algunos trimestres. Tiene los elementos para hacerlo, tiene tendencia, hay un consumo deseable, hay un nivel de inversión buena. Pero como dices, con muchas piedritas en el camino, muchos riesgos que hay que afrontar. Hay muchos problemas geopolíticos en el mundo, importantes, que podrían descarrilar un poco el buen comportamiento del mundo, de la economía en los últimos trimestres. Es un año político, muchos países cambian de presidente, cambian de congreso, entre ellos México, Estados Unidos, que podrían llevarnos a mejor momento, pero también provocar algunas complicaciones importantes. ¿Por qué? Porque el país, la economía mexicana, recibe 2024 con muchos desafíos en el último año de gobierno. Problemas de seguridad, problemas, conflictos entre el sector judicial, con el sector económico o con la presidencia. Estos embates para los organismos autónomos que pueden provocar algunos desequilibrios hacia adelante. El comportamiento de las finanzas públicas que nos enseñó buenos números a principio del sexenio y termina esforzado, termina con un déficit muy importante. Este año, ¿verdad? Este año, con una incorporación... El paquete económico, ¿no? Con una incorporación de deuda importante que puede provocar que la percepción buena que tenemos actualmente o que tiene el exterior del país pueda deteriorarse muy rápido de cara a lo que podría ser el siguiente sexenio. Ahora, tradicionalmente, Jorge, en época de elecciones, pues, digamos, los actores que toman decisiones para invertir, pues, como que se retraen porque quieren ver qué va a pasar. ¿Crees que esto mismo sucede en este 2024? Sí, hay meses que la inversión se nota, sobre todo la inversión privada. Vamos a ver inversión pública jalando, el gasto público va a tratar de continuar porque es un tema político, pero sí, la inversión privada, por lo menos a los primeros meses, la primera mitad de año, va a buscar cómo puede consolidar o cómo puede empatar con las políticas de la persona que... o el grupo de personas que venga a gobernar. Sí, sí hay ese contraste. Ahora, la última vez que hubo cambio de gobierno en Estados Unidos, cuando llegó el señor Donald Trump, que no está descartado para volver a aparecer en la escena económica y en la escena política, pues, sí hubo grandes problemas para la economía mexicana porque, lamentablemente, sobre todo con el tema migratorio, México vuelve a aparecer como pushing back, ¿no? Y nos empiezan a golpear, ¿no? Obviamente. ¿Crees que esto pueda repetirse y esto pueda afectar a la economía? Bueno, la volatilidad que observamos cuando llegó Donald Trump quizá no sea tan fuerte la que podamos vivir este año porque ya la tenemos conocida, ya conocemos a Donald Trump. Todo lo que dice no necesariamente es lo que hace, pero sí creo que va a ser una elección sucia, una elección temprana en Estados Unidos. Los republicanos, los demócratas no vienen en el mejor momento y efectivamente temas como migración, como el fentanilo, las drogas, temas de la industria en general, el pleito que está viviendo con China, la reindustrialización que está queriendo hacer Estados Unidos, sí pueden usar a México como una bandera para generar política y generar adeptos en sus votaciones. Entonces, sí creemos que puede ser un año volátil financieramente hablando por los temas políticos. Ahora, más o menos, ¿cuánto piensas tú que puede crecer la economía mexicana este año? Bueno, cerramos con un crecimiento cercano a los 3, 5, 3, 6 este año, el año pasado. Y decíamos, tiene la tendencia y la fuerza para crecer de manera por encima del promedio de los últimos 20 años, o sea, por arriba del 2%. Sí tiene una alta probabilidad, puede acercarse a los 3%. El problema es que esto, lo que nos preocupaba el año pasado, sigue en la mesa, que es altas tasas de interés. Exactamente. Todavía una inflación mejor, o sea, sí podemos estar más tranquilos que el año pasado en cuestión de inflación, pero sigue estando alta. Hay como resistencias, ¿no? Lo vimos en diciembre, lo vimos en el cierre del año, resistencias para que baje la inflación y supongo que podrían continuar, ¿no? Sí, porque el problema de la inflación, decíamos, no es tanto cuánto crece los precios un año, sino lo que lleva acumulado. Y desde la pandemia trae una acumulación de más del 20% en aumento de precios que termina afectando la utilidad de las empresas en los ingresos personales, en los bolsillos. No hay aumento de sueldo que te aguante este nivel de incremento de precios y que no han sido parejos, han sido con muchos picos en ciertos servicios, en ciertos productos. Entonces, esto es lo que puede contener a la economía a no crecer al mismo nivel que crecimos en 2023. Ahora, el tema de la inflación, ¿en qué nivel la están viendo para este año? Bueno, vamos a cerrar la inflación cerca del 4 o 6%. Subió con respecto a los últimos dos meses. Creemos que bajar del 4% a lo mejor tarda hasta junio, entre junio y septiembre. Entonces, la parte que sigue va a ser más lenta, más complicada de lograr. Creemos que puede cerrar abajo del 4%, pero 3, 9%. Sí, la mayoría de los analistas están sobre 4, ¿no? Sobre 4, entre 3, 9 y 4%. Significa que la baja no va a ser tan rápida, no va a ser tan fuerte como lo veníamos observando. La única parte buena es que México, a diferencia de otros países desarrollados, somos más tolerantes a la inflación. El 4% estamos más acostumbrados. No son buenas noticias, porque el Banquico quisiera llegar al 3%, pero esto no va a ser este año. Pero sí, a lo mejor ya es suficiente como para que Banquico ya pueda pensar, empezar a bajar las tasas. ¿Para cuándo ves la baja de las tasas? El grueso de los analistas, el consenso de los analistas consultados por Citi Banamex en la última encuesta que se dio a conocer, estima que va a ser en el primer trimestre y hablan de 25 puntos base. ¿Tú cómo lo ves? Sí, la reunión que suena más a DOC es la de marzo. Ahí está la mayoría del consenso, pero no hay reunión en abril. Entonces, si no es marzo, sería hasta mayo. Entonces, marzo, mayo, creo que no es... Los bancos centrales van a estar muy cuidadosos con los primeros datos de inflación, tanto enero y febrero, a ver si vuelven a tomar una tendencia a la baja. Siguen los conflictos en Medio Oriente que están moviendo mucho al precio del petróleo, a la parte no subyacente, que podrían poner un poco de calma en la decisión de los bancos centrales. Efectivamente, la postura base es marzo, pero podría irse hasta mayo. Ahora, tampoco vamos a tener tasas muy bajas, ¿verdad? O sea, aunque baje, lo decías, ¿no? Las tasas van a seguir arriba. ¿En qué nivel ves el cierre de las tasas para este 2024, Jorge? Sí, efectivamente, las tasas van a estar arriba de lo que hemos visto en promedio de 20 años por un par de años más. O sea, significa una tasa normal debería estar en 8%, un poquito por abajo de esto. Estos niveles van a estar por lo menos dos años. Nosotros creemos que cerraremos alrededor de 9,75, un promedio de 10, 25, 10,5 en el año. Significa que tendremos tasas altas, a lo mejor un poquito más. La buena noticia es que ya con tendencia hacia abajo, pero hasta tasas altas. Esto es muy importante para la proyección de deuda de más de un año, porque entonces sí buscarás tasas menores. Ahora, uno de los temas que, digamos, no gusta a los especialistas es que, pues sí, la economía ha crecido bastante, pero no así el poder de compra, no así el ingreso per cápita de las personas. Ese sigue deteriorado, no se ha recuperado en relación a lo que se tenía antes de la pandemia y sobre todo venía hacia la baja, que eso es lo preocupante. ¿Qué tanto se va a recuperar en este año el ingreso per cápita de los mexicanos? ¿Qué es lo que nos importa a todos? Porque finalmente cuando se habla de crecimiento está bien, pero queremos que haya desarrollo para que el nivel de, digamos, de crecimiento también se refleje en el poder de compra y en el nivel de vida de las personas, ¿verdad? Sí, primero antes del ingreso per cápita, el crecimiento, es bueno remarcar que no ha sido parejo para todo el país, ha sido muy marcado ciertos sectores que venían retrasados por la caída tan fuerte que tuvieron por la pandemia, esos están creciendo mucho y están empujando a la economía. La industria no creció, creció abajo del 2%, está así, padeció las exportaciones, padecieron el año pasado, sectores, hay regiones en el país que están creciendo bien, pero hay regiones que no están creciendo a los niveles que venían dándose. ¿Cuáles sectores se han crecido bien? Los servicios, sobre todo los servicios, la construcción el año pasado, la construcción pública, la que es referente a los proyectos insignia del gobierno, en general, la mayoría de los servicios que tenía, que antes se vieron lastimados por la pandemia, hoy están viendo crecimientos altos, pero porque se están recuperando, apenas estamos llegando a niveles previos de la pandemia, un poquito más arriba, esa es la noticia, y eso es lo que hay que hacer evidente, porque una cosa es decir, estamos creciendo arriba del 3%, cuando en promedio era 2%, estamos bien, sí, no, pero debiste haber crecido arriba del 3%, porque caíste 8%, es un rezago que apenas te está compensando, y es lógico que cada vez sea más difícil crecer a estos niveles, porque no tenemos los argumentos para seguir sosteniendo estos crecimientos. Y en cuanto al ingreso per cápita, ¿cuándo recuperaremos el nivel que teníamos? Y en el ingreso per cápita tenemos la preocupación de que no es sostenible estos niveles de crecimiento, esos niveles de aumento de salario, en algún momento nos va a volver a alcanzar, nos va a volver a estancar si no generamos oportunidades de desarrollo, por eso todo el mundo voltea con la necesidad del new shoring o otro tipo de acciones que nos hagan pensar que el crecimiento tiene sustentabilidad en los próximos años. Viene el cambio de gobierno, Jorge, y bueno, pues la gran oportunidad para, digamos, apuntalar muchos de estos aspectos. Hablabas del tema de la inseguridad, del tema de la energía, hay mucho tema por hacer en tema de infraestructura, entonces, bueno, entonces es una gran oportunidad, ¿no? Es una gran oportunidad incluso para nosotros como población o como sector privado presionar a las campañas políticas que se estén dando para que estén dentro, estos temas dentro de la campaña y que nos ofrezcan una opción o una solución a esta situación para nosotros estar con una mejor confianza hacia el próximo sexo. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias, te agradezco como siempre, un gusto saludarte, gran año, ¿eh? Gracias Alberto, gracias a ti. Sí, en efecto, el año pasado la presencia de la no recesión en Estados Unidos fue determinante para que la actividad pudiera caminar mejor de lo esperado, si esto mismo se repite en esa poderosa economía este 2024, claro que las expectativas actuales podría también mejorar. Como quiera, en medio del calor electoral, tanto aquí como en Estados Unidos, pues todo puede suceder y lo que es un hecho es que las inversiones resultarán más acotadas como sucede tradicionalmente en estos lapsos. Además, también el rebote que todavía se manifestó el año pasado en la economía interna tras el bajón que ocasionó la pandemia, pues ya va a ser menor. Como quiera, el panorama no luce precisamente desfavorable si todo marcha sin sobresaltes. Vamos a ver. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.